Oye, llegó el momento, llévate la compra gracias a Selectos, gracias Puerto Rico, a un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es el preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online, el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido y el 91% que lo consideran fácil para el pago en línea, Selectos ya está para servirte, visítanos en www.selectospr.com y nuestros amigos de Selectos ya está, mira, activado, Selectos de Gurabo ya cuenta con Selectos Easy Shop, así que aprovecha y compra desde tu casa, Selectos de Gurabo que queda cerquita ahí de las piedras. Mi amigo, buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, José Bulgo. ¿De qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande, José, usted va a tener la oportunidad de llevarse esta compra repleta para allá, para Río Grande. A mí me encantaría que usted se lleve, mira, todos los productos Selectos, tiene de arroz, que tiene un montón de cosas para que usted lo lleve para su casa, José, y me encantaría que te lo lleve para Río Grande. ¿Estás listo? Vamos para allá, José, a la cuenta de tres. Dale, José. ¿Qué? 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 Pues estoy aquí. ¿Para acá? ¿Al carro? Ahora, pero... ¡Ah, rayo! ¿Qué pasó, bro? Por órdenes del canal. No, no, no mío. Por órdenes del canal. ¡Al carro! ¡Al carro! Esto no, esto no se lo hacían a Héctor Malcano, ¿sabes? Ok. Voy para el carro. Estoy ofendido, ¿sabes? No, espérate, que tú me hicieras algo. No, espérate. Eso no se lo hacías a Francia y Danilo, tampoco. Ok. Voy para allá. Pero está bien. Yo sigo instrucciones. Mi amigo, José, a la cuenta de tres. A la una, a la dos y a las tres. Nos fuimos, José. Ahí está, José. Y, y, y. Solo, 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 solo. ¡Se lo llevó, se lo llevó, José! ¡Se lo llevó, José! ¡Se lo llevó, José! ¡Gracias, José! ¡Se lo llevó, José! ¡Se lo llevó, Solito! Tengo dos taquillas ahora para el público. Enciendo, vamos arriba. ¡Tenemos de pie, tenemos de pie, tenemos de pie, tenemos de pie! Tengo taquillas para Johnny Ventura, que es este domingo. ¿Quién va a jugar conmigo de cien, no? De cien, no, de cien, no. Venga para acá, mi amigo, rápido, venga para acá, venga para acá. Rapidito, ya sabe que no puede decir ni si ni no, pero me tienen que contestar. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Con quién anda? Con las familias. ¿Esa es su familia? Aquí. ¿Esa es tu familia? Claro. Ah, ¿y usted estudia, trabaja? Claro que sí. ¿Quién va a jugar, quién va a jugar? Voy para allá, voy para allá. Mi amiga, venga para acá, usted. Venga, venga, mi padre. ¿Cuál es su nombre? Tito. ¿De qué pueblo? Urokovi. Tito, usted es famoso. ¿Usted es maestro o es padre? Padre. ¿Usted es padre? Sí. ¡Perdíoooo! ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Señora, ¿cómo usted? Juego del Cielo. Yo le hago una pregunta. Marilda, usted me contesta cualquier cosa que no sea ni sí ni no, pero me tiene que contestar. ¿Cuál es su nombre? Marilda. ¿De qué pueblo? Orokovi. ¿Soltera casada? Soltera. ¿Que no tiene novio? Tal vez. ¿Y usted trabaja o estudia o es de la clase graduanda? De la clase graduanda. ¿Usted es mamá? Mamá. ¿De un estudiante chica o chico? Chica. ¿Ella está aquí? Sí. ¡El Dios! ¡El Dios! Voy con esa bala toda. Dímelo a Chávez. Estamos jugando por un mato a 13 dan 2019. 186 caballos de esfuerzo. Sistema de información y entretenimiento. Más a conect y mucho más. Como una cortesía de Bella Group. Top 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno. Ahora sí. Como dicen. Se pusieron los huevos a pesetas. Vanessa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Danilo. Buenas noches Alex. Ya ustedes saben que ustedes van a estar hoy y el miércoles. Y uno de ustedes dos. El miércoles. Se decide quién pasa ya directo al carro. O sea que ya estamos ya en la final. Esto el carro se va ahora. Se va ya ahora en noviembre. Y uno de ustedes dos pasa a competir por el carro. Así es productor. O sea uno de ellos dos va directo para el carro. La semana que viene se va el carro. La semana que viene se va el carro. Danilo ¿estás listo? Como puedo estarlo. Como puedo estarlo. Vanessa ¿estás lista? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Ya sabes Vanessa y Danilo. Que no tienen que esperar que yo diga la pregunta completa. Usted si se la sabe. Usted marca rápido. Ok. Estamos claros. Rumbo al carro señoras y señores. Importante. El público. Nadie puede decir nada. Si escucho acá. Voy con una próxima pregunta. Porque estamos en la final ya para el carro. Danilo. Vanessa comenzamos. ¿Cuántos átomos componen una molécula de agua? Vanessa. Dos. No. Tres. Eso significa que Danilo te toca a ti contestar sin tener que apretar el voto. Pregunta Danilo. ¿En qué país se encuentra el río Sena? A. África. B. Francia. Francia. Eso es correcto. Punto para Danilo. Así ya no es para él. Exacto. Tú tienes toda la razón. Seguimos. Próxima. Vanessa. Seguimos. ¿Quién fue la primera esposa de Juan Domingo Perón anterior a Evita? A. Aurelia Tizón. B. Isabel Martínez. Danilo. Isabel Martínez. No. Aurelia Tizón. Eso significa que le toca ahora a Vanessa solita. ¿Ok? Vanessa. En la popular novela, ¿contra qué estructuras lucha Don Quijote? A. Molinos de viento. B. Banderas. Molinos de viento. B. Banderas. Correcto. Punto para Vanessa. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se autodenominó el golpe de estado que derrocó? Danilo. Danilo. Los 33 orientales. Esa no es la contestación, Danilo. La contestación es revolución libertadora. Eso significa que le toca ahora a Vanessa contestar solita. Vanessa, puedes esperar que yo diga toda la pregunta. Acuérdate que estamos en la final y cualquier punto cuesta para ti o para Danilo. ¿Ok? Vanessa, la pregunta es la siguiente. ¿De qué origen es el antiguo texto llamado Kamasutra? A. Hindu. B. China. A. Hindu. Y eso es correcto. Continuamos los dos. Danilo y Vanessa. ¿A qué cifra representa el número romano la letra de? Vanessa. 500. ¡Correcto, 500! Próxima pregunta. ¿A qué suele llamar cuarto poder? A. Danilo. La prensa. Eso es correcto. Vanessa tiene tres puntos. Danilo tiene dos puntos. Este miércoles, el que gane de ustedes dos, pasa la próxima semana por el carro y esto se acabó. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Gracias, Danilo. Gracias, Vanessa. Si quieren venir a disfrutar con nosotros, solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Regresamos con el tiempo exacto. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.